Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el tema de la relación, la proporción y la importancia del trabajo para números racionales. Así que vamos a centrarnos en este trabajo el día de hoy, ¿vale? Y para eso, entonces, primero quiero felicitarte por estar dedicándole tiempo a mejorar, a hacer cosas diferentes, a hacer lo que no hacen los demás. Eso es algo fundamental para alcanzar una meta. O sea, ¿cuál es tu meta? Recuérdala siempre. ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Te va a dar unos mejores resultados. Así que, bueno, sin perder más tiempo, pasemos entonces a nuestro tablero. Listo, muy bien. Y vamos a trabajar entonces lo que tiene que ver con el concepto de relación. Recuerdemos que cuando haces una relación, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí, voy escribiendo acá, ¿cierto? Una relación se interpreta de dos formas, ¿cierto? Dependiendo de si la relación es directa, ¿cierto? O si la relación es inversa. Muy bien. Es decir, si tú comparas dos cosas, y esas dos cosas, entonces, si un valor sube y el otro se ve obligado a subir, entonces es directo. Pero si un valor sube y el otro se ve obligado a bajar, entonces es una relación inversa. Una relación directa, entonces, se expresa por una división, ¿cierto? Entonces vamos a dividir. Y recordemos que si no me dicen algo diferente, entonces siempre va a ser una división. O sea, la primera opción es pensar en algo directo. ¿Sí? Porque recordemos que cuando nos dicen, por ejemplo, ¿qué es velocidad? ¿Qué es velocidad? Pues velocidad es la relación que hay entre la distancia que se recorre y el tiempo que se emplea, ¿cierto? Entonces, aquí la relación es directa, porque entre más distancia esté recorriendo, es porque más tiempo estoy empleando, ¿verdad? Pero si nosotros ahora hablamos de multiplicación, la multiplicación, entonces nos va a generar un espacio bien interesante de análisis de relaciones inversas. Despejando acá la T, entonces tenemos que entonces, perdón, a X, entonces X va a ser igual a velocidad por tiempo. La relación acá es inversa. ¿Por qué? Porque si yo, para un mismo lapso de tiempo, perdón, para una misma distancia, aumento la velocidad, pues voy a recorrerla en un menor tiempo. Entonces la relación es inversa. Esto es importante porque nos va a permitir luego, entonces, gracias a esto, trabajar entonces el concepto de proporción. ¿Te acuerdan? Muy bien. Entonces, ah, pero ¿qué es una proporción? ¿Cierto? Repítalo conmigo. Efectivamente, la proporción es una igualdad entre relaciones. ¿Cierto? Va a ser, va a haber una igualdad entre relaciones. Y entonces, aquí es donde todo tiene más sentido. Porque debemos recordar que cuando hablamos de relación, también estamos hablando de un concepto muy importante, el concepto de razón. ¿Listo? Entonces, cuando yo esté haciendo una división, estoy haciendo una razón, y de ahí viene entonces ese proceso de crecimiento en la parte de los números. Porque inicialmente, entonces, nosotros comenzamos con los números naturales, que no son los que nos sirven para contar. Luego, entonces, nos dimos cuenta que eso no era suficiente y que ahora necesitamos un conjunto más grande de números. ¿Sí? ¿Qué son los números qué? Enteros. Eso tengo siempre presente. Pero resulta que cuando yo estoy haciendo entonces la relación de números enteros, ya hay momentos en que ya no me alcanzan los números enteros para ello. Entonces, necesito hablar de un conjunto ahora mucho más grande de números, que son los que estamos trabajando ahora, que son los números racionales, los números cubos. ¿Cierto? Los números racionales. Y entonces, como su palabra lo dice, los números racionales vienen de razón. ¿Bien? Vienen de razón. Entonces, se expresa todo número racional como un número sobre otro. Siempre y cuando, ¿cierto? Esto, A y B se define como un, o sea, pertenece a los números racionales, se va a decir así, si A y B pertenecen a los números enteros. ¿Listo? Ok. Y ahí es donde yo quiero hacer una salvedad muy importante. Pilas con el concepto de de fraccionario. Porque hay números que no van a ser racionales y que se pueden expresar como una relación. ¿Sí? Pero entonces, al no ser racionales, no ser enteros, entonces ya hablaríamos de otros números que son los irracionales. Pero bueno, en este momento no me voy a, no los voy a tocar. Vamos a verlos más adelante. Entonces, lo que yo quiero que quede claro en este proceso, que por favor lo recuerden, es que cuando yo comparo algo, tengo que tener un punto de referencia. Mi punto de referencia va a ser si yo lo expreso por una relación directa, es decir, con una división que es donde nos vamos a centrar en este momento. Entonces, el que tiene la, la batuta de la comparación es el de abajo. Y por eso es muy importante que lo reconozcamos. Si yo tengo entonces el número racional A sobre B y A sobre B es un número racional, entonces recordemos que entonces quien lleva la batuta es el de abajo, al que llamamos el denominador. ¿Cierto? El denominador. Y es el que me va a marcar la voz cantante, como se dice. Es decir, el que va a dirigir todo. ¿Listo? Como denomino yo el fraccionario está en la parte inferior. Entonces, lo más importante y lo que tengo que recordar profundamente es que yo voy a utilizar proporciones para hacer procesos matemáticos que luego vamos a ver la importancia de ello. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? Aquí quiero que por favor que este video quede muy claro. En que la proporción es una igualdad, pero no cualquier igualdad, es una igualdad entre relaciones. Y para mantener la igualdad, ¿qué necesito? Para mantener la igualdad necesito entonces un número mágico. ¿Cierto? El 1. El 1. Nuestro amigo fiel. ¿Cierto? Yo soy tu amigo fiel. Ajá. El 1 es el que nos va a ayudar a hacer relaciones. Y relaciones iguales, es decir, proporciones. Si yo multiplico por 1, sabemos que no cambia resultado. Y eso lo vamos a usar a nuestro favor. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 4 séptimos, ¿cierto? Y si yo hace 4 séptimos lo multiplico por 1, pero recordemos algo muy importante, que la multiplicación por 1, al no cambiar el resultado, yo simplemente este 1 lo puedo expresar de muchas formas. Cuando yo comparo algo sobre sí mismo, el resultado es 1. ¡Wow! Importante. A sobre 1 va a ser igual a 1. Hay una pequeña excepción, que la hablaremos más adelante. Es que A tiene que ser diferente de 0. ¿Listo? Que es el único número que no nos va a permitir expresar con tranquilidad que el 1 sea nuestro amigo fiel. De resto, háganle, todo lo que aparezca que no sea 0, va a ser 1. Entonces, si a 4 séptimos lo multiplico por 1, pero a 1 lo voy a mimetizar, por ejemplo, en 3 sobre 3. Ahí esto es 1, ¿no? lo quise hacer con un 3, puede haber sido un 4, un 8, lo que sea, un 3, simplemente para que expresemos al 4 séptimos como entonces 12 veintiunavos. Y que estoy absolutamente seguro que ambas relaciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque multiplique por 1. Entonces, la idea fundamental de la multiplicación por 1 es que cuando yo la uso para multiplicar, entonces uso una proporción y esto entonces es lo que se llama una amplificación. Amplifico, amplificar, va a ser el número más grande, ¿sí? Entonces, 4 séptimos ahora son 12 veintiunavos y yo podría haber cogido y haberlo hecho más grande, ¿sí? Pero, entonces, si yo me devuelvo, es decir, si yo voy del 12 sobre 21 y voy al 4 séptimos, entonces lo que estoy haciendo es una simplificación, ¿cierto? Una simplificación. Yo creo que, por favor, eso sea muy importante. ¿Amplifico? ¿En qué casos? Cuando necesito una, realizar una suma de fracciones que no tengan la misma denominación. Entonces, claro, si yo tengo entonces a 5 tercios y a 5 tercios le voy a restar, por ejemplo, 2 novenos, entonces, ¿yo cómo hago esa resta? Recuerden que necesito restar cosas que sean de la misma denominación, o sea, yo te digo, 3 perros menos 2 gatos, pues esa resta no se podría hacer porque está denominada de forma diferente. Recuerda que el denominador, el denominador es el que me indica de qué estoy hablando. en este caso, estoy hablando de tercios y estoy hablando de novenos. Al no poderlo restar porque no están igualmente denominados, entonces viene mi amigo fiel, el 1, que en este caso vuelvo a llamar entonces al 3, porque entonces el 3 sobre 3 me da 1, pero con la firme intención de coger ahora 5 por 3 15 y 3 por 3 9 menos 2 novenos, entonces ahora sí, ya al referirme a lo mismo, entonces estoy hablando de 13 novenos, ¿verdad? 13 novenos, yes, bacanísimo, entonces esto me sirvió la amplificación, la simplificación me sirve cuando por ejemplo quiero hacer una multiplicación de fraccionarios, claro, porque entonces el 1 entra para amplificar, ahora el 1 sale para simplificar, ¿sí? ¿Cómo así? Permítame, subo un poquitico esto acá, para que entonces podamos escribir un poquito más aquí y ya con eso entonces terminamos, porque la simplificación es, por ejemplo, me toca multiplicar por ejemplo 2 tercios, ¿cierto? por 5 medios, entonces yo perfectamente puedo hacer digamos una vuelta innecesaria, pero lo voy a hacer solamente por el ejercicio, entonces recordemos que la multiplicación es muy sencilla, porque simplemente es multiplicar término a término, 2 por 5, 10 y 3 por 2, 6, ¿cierto? Pero entonces aquí me dicen, ah, pero es que esto tiene mitad, mitad, no sé qué, entonces yo le saco la mitad a 10, que es 5, y la mitad de 6, que es cuánto? 3, ¿verdad? Saco mitad y mitad arriba, y entonces me da 5 tercios, ah, muy bien, pero nos hubiésemos ahorrado este paso si yo hago previamente la identificación del 1, ¿dónde está el 1? Veámoslo acá, está aquí con este 2 y está aquí con este 2, y 2 dividido 2, ¿cuánto me da? 1, entonces perfectamente lo que yo puedo hacer es, o sea, si lo quiero ver todavía mucho más interesante, 5 por 2 es lo mismo que 2 por 5, entonces yo puedo arriba escribir 5 por 2, ¿cierto? y abajo 3 por 2, ¿y qué es entonces esto? ¿qué es entonces el 2 sobre 2? 1, y que si yo multiplico por 1, pues va a dar el mismo resultado, y en este caso no necesito amplificarlo, simplemente decir que esto es igual a qué? a 5 tercios, y entonces lo que hago es este 2 con este 2 se simplifica, ojo, la palabra simplificar tiene una relación directa con el 1, y muchas personas, incluso pues, personas que comparten informaciones matemáticas, pues claro, lo dicen de una manera muy anecdótica, pero ojo, la palabra cancelar, cancelar y simplificar no son lo mismo, ¿cierto? porque entonces cuando yo cancelo es porque estoy encontrando ceros en el proceso, si tú cancelas una deuda, entonces está cero, ¿cierto? pero si tú simplificas uno, ¿ok? entonces ya con esto espero que te quede claro el concepto de relación y cómo vamos a hacer uso de ello en el proceso de crear proporciones, ya sea para sumar, para restar, y cómo cuando necesitamos multiplicar o dividir relaciones, simplemente vamos a buscar los unos necesarios para encontrar la más simple expresión que nos permite hablar de lo mismo. Recuerda una cosa muy importante y ya con eso entonces voy a terminar mi explicación de hoy y es recuerda algo que a ver, voy a ponerlo ya para determinar, voy a ponerlo grandecito, vamos a ver, ya con esto, trágate, ya eso, recuerda algo muy importante y es que lo más importante, lo importante al bajar esto aquí no lo voy a editar, es comprender qué estoy haciendo, ¿listo? Simplifico, uno, cancelo cero, ¿vale? Ok, vamos a dejar por ahí, les agradezco mucho y nos vemos en clase, ¿listo? Chao, chao.